Baire, tenemos en línea a Erika de Rivas. ¡Ay, estupendo! Porque ya íbamos justamente a conversar sobre su tema. Bueno, te hago el contexto de esta llamada, Elías. Erika Rivas es una propietaria vecina de Caracas y ella nos va a decir cuál es el lugar donde vive. Y ella hizo contacto con nosotros desde otras oportunidades porque tiene un tema para plantear. Interesante porque no está regulado expresamente, pero que genera gran inquietud entre las personas. Sobre todo en comunidades muy grandes, como es una de las comunidades donde ella vive. Entonces vamos a escuchar directamente a Erika su planteamiento y su aporte. Porque realmente la conversación que sostuvimos fuera de radio fue bastante interesante. Muy buenos días, Erika. Bienvenida a mi condominio en la radio. De verdad que para Elías y para mí es un gran gusto poder recibirte esta mañana. Y escuchar su inquietud vecinal. Buenos días, Ibai. Es un placer. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a Elías Santana, que bueno, diariamente también lo estamos escuchando en el programa En Globovisión. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a Dios. Bastante bien. Con salud, que es lo más importante. Ok, Erika. Cuéntanos cuál es la situación, sobre todo en la comunidad donde viven y qué es lo que está planteado en este momento cuando ustedes están a puertas de un proceso de elección de los nuevos miembros de la Junta de Condominios. Sí, Ibai. Como ya habíamos conversado anteriormente, yo veo un urbanismo bastante grande, numeroso. Es un urbanismo que en principio pues tiene 13 torres y de las cuales se conforman cuatro etapas. El documento constitutivo de condominio nuestro establece que debe haber una Junta de Propietarios General para el conjunto que vela por las áreas comunes y debe haber una Junta de Condominios para cada torre. En algún momento de la vida, una administradora X que manejaba la administración hizo, mediante cartas consultas, una modificación o una reestructuración de esa Junta de Condominios General. El documento establece que debe estar sujeta a la figura establecida en la Ley de Propiedad Horizontal, que serían tres principales y tres suplentes como mínimo. Y se modificó y se nombró un representante de cada torre para conformar ese gran condominio o macro condominio. Bueno, efectivamente los que conocemos de la materia un poco a nivel de derecho, pues sabemos que eso no se ajusta a la legislación y que no se debió haber manejado de esa forma. Había que modificar el documento para poder reestructurar esa figura. Por lo tanto, y a raíz de algunas situaciones de conflicto que han surgido en la comunidad, pues se está solicitando conformar nuevamente una Asamblea de Propietarios para nombrar la Junta de Condominios adecuada a lo que establece el documento constitutivo. No hemos podido celebrar la Asamblea ni siquiera convocarla por las razones de pandemia y porque tenemos también algunas discrepancias de opiniones entre vecinos que son abogados sobre la posibilidad de celebrarla de manera virtual. Entonces queremos convocarla para cuando sea efectivamente posible celebrarla. Pero puntualmente lo que yo le planteaba a Tiwai, y me encantaría escuchar la opinión también del señor Lilia Santana, es cómo podemos hacer para nosotros postularlo a través de plancha. Porque he buscado sentencias de la sala donde pudiera existir algún tipo de nulidad por presentarlas bajo este formato y no consigo ninguna. Que efectivamente me hable de nulidad porque el formato sea a través de plancha, porque las postulaciones sean a través de plancha. Hay nulidades de plancha por algunas razones, pero alejadas a que sea la forma como tal. Porque de repente quien convocó no tenía la cualidad, o porque se retiró una plancha y quedó una sola, o sea, por otras razones. Pero por presentar el formato de plancha no consigo ninguna sentencia de la sala que me hable. Entonces, estoy buscando de la sala electoral, obviamente, estoy buscando apoyo de algunos instrumentos jurídicos, pero no consigo nada que me hable de eso. Entonces quisiera ahondar un poco en el tema porque, si bien soy abogado, no soy especialista en la materia. Y urge acá conformar esa figura de Junta de Condominio porque ha traído mucho retraso en el trabajo con la administradora. Todos quieren opinar, todos quieren tener poder de decisión. Las decisiones se están sometiendo a la consulta de 13 miembros principales de Juntas de Condominio y eso burocratiza mucho el condominio. Lo convierte en algo tedioso para tomar decisiones, para manejar. Se obstaculiza el trabajo de la gerencia de los servicios generales porque para reparar una tubería que se ha roto, que se considera una emergencia, o de repente para poner en funcionamiento un ascensor del área externa, que también se considera una emergencia, se convierte todo en un proceso de aprobaciones que ralentiza el proceso. Entonces básicamente urge nombrar a la Junta de Condominio General con su estructura como lo establece el documento, para que sea un poco más dinámica la toma de decisiones. Pero planteamos un grupo de personas hacerlo a través de plancha y otro grupo de personas dice que no es así, que está viciado de nulidad. Son las ocho, ocho de la mañana y cuarenta y nueve minutos en el programa micondominio.com en la radio. Tuvimos una interrupción en la línea telefónica de Tibaire y tenemos a nuestra vecina Erika. ¿La tenemos allí? Erika. Sí, sí, yo sigo acá en línea. No sé si escucharon la exposición. Sí, perfectamente, perfectamente, Erika, y la grabamos también. Y podemos comenzar por decirte que no, la única regulación con respecto a los procesos electorales, los condominios, regulación plenamente vigente, es la prevista en el artículo dieciocho de la ley de propiedad horizontal. Tienen que ser copropietarios, tres principales, tres suplentes como mínimo. Y no se refiere a las modalidades electorales y a la necesidad de la creación de una comisión electoral y tal, porque en ese momento, Erika, cuando en el año 1958, hay que ponerse en contexto, pues este fenómeno de la sociedad civil, de la participación ciudadana, pues no había aparecido, no había emergido en la sociedad venezolana. Así que no era posible visualizarlo y mucho menos reflejarlo o darle cabida en una ley. Fíjate tú que a tal punto se presume la poca capacidad organizativa de la comunidad, que la custodia de los tres libros se le asigna a la empresa administradora. Hay una suerte de tutelaje exterior, algo tan simple, tan sencillo como tener la custodia de los libros. ¿Para qué? Porque, bueno, los libros son tu historia, los libros son tu vida y tal. Y entonces, bueno, la empresa administradora, incluso en muchos condominios, la gente se pregunta, ¿podemos hacer una asamblea si el señor de la administradora no está presente? O sea, nos vamos a poco a ese siglo pasado, a los mediados del siglo pasado, cuando las cosas eran de esa manera. Así que no hay una regulación expresa. ¿Qué se impone allí? Bueno, los usos, las costumbres de la sociedad civil venezolana, ¿qué se impone allí? El sentido común, el entender, el comprender, ¿cómo podemos diseñar un sistema que les sea útil y les sea práctico a los vecinos? Así que si ellos desean tener un sistema en el que cada quien se postula a un cargo y puede haber tres candidatos a tesorero, pero solamente dos a secretario, porque no forman parte de equipos o de planchas, o puede haber un solo candidato a presidente y la gente pues decide si vota o no vota por él, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad que alguien podría decir es la de las llamadas planchas, que es la presentación de un equipo. He encontrado, Erika, que con mucha inteligencia se maneja en muchos condominios, que los que están conformados en un equipo inscriben entonces un candidato a presidente, uno a secretario, uno a tesorero, uno a vicesecretario, uno a vicetesorero y así sucesivamente. Y el que se quiere incluir, se quiere postular para ser presidente o para ser secretario por la libre, o sea, por sus propias condiciones, también se postula. Pero él no está obligado, lo que sí no podemos obligar a alguien, que para postularse él tenga que haber formado previamente un equipo o haber conformado eso que llaman plancha. Eso en primer lugar, me parece que la manera más flexible, más respetuosa, es que las personas se inscriban como tales a candidatos a diferentes asuntos y puedan hacer público. Y yo formo parte del equipo que en Residencia Araguanay hemos venido trabajando en la reconstrucción del parque. Y nosotros tenemos este proyecto y pueden incluso dar a conocer el proyecto y colocar sus nombres allí debajo y dar a entender que son un equipo. Y allí en la segunda parte de mi comentario, Erika, es, tú sabes que las palabras denominan, las palabras determinan, las denominaciones pues ayudan a construir la realidad y generan percepciones según lo que ha sido su uso, su utilización o sus connotaciones. El concepto de planchas está asociado a una etapa de la sociedad venezolana, una etapa en la que había la plancha 1, la planta 7, la plancha 12 para, qué te digo yo, las elecciones del Colegio de Abogados o la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela o para el Sindicato de Obreros del Calzado. Entonces ahí ese concepto pues tiene un poco un sabor a esas confrontaciones electorales donde las planchas generalmente, Erika, han estado asociadas a la Secretaría de Profesionales y Técnicos de ADE o del PSUV o del Movimiento al Socialismo. Entonces ha habido pues más bien confrontación, la plancha 1, la plancha 2 y tal. Noté cómo en los años 90 en las elecciones de asociaciones de vecinos se utilizaba el concepto de los equipos, el equipo 1, el equipo 2, el equipo tal, y realmente es una denominación que tiene menos rechazo, tiene menos resistencia, tiene menos connotaciones y te propongo connotarlo eso. Un equipo es la propuesta 1, es la propuesta 2 y que tratemos de hacer a un lado toda la carga negativa que puede tener el concepto de las planchas, especialmente el concepto confrontacional o que obedecen a un interés externo, que es lo que está muy marcado en la historia reciente de la sociedad venezolana. Eso con respecto al concepto, a la denominación. Y lo primero, creo que siempre sería muy bueno cuando vayamos hacia una normativa electoral, una normativa de propiedad horizontal nueva en Venezuela, tener algunas previsiones o más bien evacuarlo por la vía, abordarlo, perdón, por la vía reglamentaria. Sería quizás lo mejor para irse adaptando a las nuevas circunstancias, tener la posibilidad de una comisión, de un equipo, de un coordinador electoral que le dé forma a muchos de estos asuntos. Imagínate tú, si estamos hablando de 13 Torres, cómo es ese proceso electoral. Eso tiene que haber cuatro o cinco personas que lo piensen, que lo diseñen, que lo manejen. Y esa sería la posibilidad de la comisión electoral y que esa comisión electoral llame a la inscripción de candidaturas y cada quien se postula. Y si hay unas personas que afortunadamente se han conocido y conformaron un equipo, cada una se inscribe y dice y yo me estoy inscribiendo a este cargo porque yo formo parte del equipo tal. Lo que no podemos es supeditar o limitar a que un vecino se vaya a inscribir y le digan EPA y los candidatos a los otros cargos. Bueno, yo no sé. Ese es un asunto de conciencia de cada quien. Ese me parece que es el punto medio, Erika, que permite que exista el equipo, pero también la figura de la persona que independientemente se está postulando. Vale, Elías, muchísimas gracias por tu aporte y me aclaras bastante el panorama. Sobre todo el tema de la connotación que se le da a la terminología, porque efectivamente este condominio se ha tornado un poquito conflictivo. De hecho tenemos una sentencia del tribunal en funciones de amparo constitucional en diciembre porque un propietario de acá accionó en contra de las demás torres, en contra de los miembros, de los presidentes de junta de las demás torres, alegando violación al derecho a la participación. Entonces el 17 de diciembre estábamos nosotros el día en tribunales en una audiencia de amparo constitucional por una situación bastante incómoda. Entonces acá el condominio se ha tornado muy complicado de manejar y todo es sinónimo de confrontación. Entonces yo creo que ese tema que me está en términos que me estás aclarando está muy bien para irlo suavizando y también para atraer un poco a los vecinos a colaborar. Porque luego de esa sentencia y luego de todas esas acciones judiciales que intentó este propietario en contra de los demás vecinos, pues mucha gente se ha retirado del condominio, mucha gente ya no quiere participar, mucha gente le tiene temor. Este señor constantemente amenaza con ejecutar las costas procesales en las que fuimos condenados el grupo de personas que estábamos demandados. Luego dijo que no como un acto de buena fe porque me senté en una mesa de negociación con él y le propuse que no cobrar esas costas era una muestra de borrón y cuenta no, vamos a tratar de integrarnos todos como vecinos. Pero entonces cada vez que las cosas no resultan como él quiere, amenaza con exigir la ejecución de las costas. Entonces se ha vuelto un tema que la gente dice, no, mira, yo esto es un trabajo vecinal, voluntario, de vocación. Nadie se ve beneficiado económicamente de esto. Muchos sacrificamos tiempo de nuestros trabajos, por el contrario, para la comunidad. Y además vamos a estar con una constante o una latente amenaza de que algo nos va a poder ocurrir y vamos a estar inmersos en un proceso judicial, entonces la gente se retira. El vecino ya no quiere participar. El vecino no quiere asumir una responsabilidad en la comunidad. Entonces sí hay que darle acá la vuelta para suavizarlo y para que atraigamos a los vecinos a trabajar. Esto es un conjunto muy bonito. Este es un conjunto que tiene muchísima vida. Alguien con mucha visión puede hacer cosas muy bonitas acá. Y es triste que se vaya a caer todo porque, bueno, la gente decide levantarse de hombro y dejar a la suerte el tema del condominio, ¿no? Eso básicamente es lo que bastante me preocupa. Yo jamás había participado en un condominio. Te comento, Elías, que siempre estuve bien arisca porque sabía que siempre se tornaba algo problemático. Sin embargo, amo a mi conjunto, soy propietaria, me duele la propiedad ver cómo se ha devaluado ya per se por la periflación y el tema económico que vimos en el país a nivel inmobiliario para que además, entonces, por no ponerle un poquito de cariño, pues se deteriore mucho más. Oye, lamentable, Erika, lamentable la circunstancia que están viviendo, pero ten la seguridad, Erika, que esa va a ser una gran fuente de aprendizaje y que por alguna razón ustedes están viviendo la circunstancia y eso les va a dar una nueva etapa en la vida del condominio. Por lo menos, la situación en tu condominio acaba de cumplir una misión con respecto a Tibaire y a Elías, que es, oye, ponernos en el radar, cómo diseñar un sistema de participación, de consulta, de información que sea acelero y eficiente, pero manejado o destinado a un conjunto residencial de esas dimensiones. Erika, tienes suerte, te quiero decir, comparada con otros urbanismos que tienen, por ejemplo, las 13 Torres y tienen una sola junta de condominios. Los constructores aquí tuvieron su mérito al crear la junta central, la junta general, por decirlo así, y crear una junta con cierto nivel de autonomía en cada edificio o con sus representantes. Esa es una gran suerte porque hay edificios que de esas no se han podido liberar y entonces, bueno, tienen que acudir a una interpretación del artículo 22 y tal. Nosotros por aquí a tus órdenes, Erika, para seguir rebotando ideas sobre este caso. Buenísimo, Elías. Muchísimas gracias, de verdad. Te felicito por todo lo que ha venido haciendo. Igual a Tibaire. Sí, veamos, veamos si ya tenemos la conexión con Tibaire TV. Sí, estaba escuchando. Aquí está. Bueno, de verdad que agradecida por tu participación con tanto sentido y tanta propiedad. Y vamos a estar en comunicación permanente para ver cómo va este devenir. Te ratifico lo que dice Elías. Yo aplaudo que hayas querido ingresar y formar parte de la junta de condominios, de la organización vecinal, porque es una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento único. Y además de eso, de poder impactar en tu ámbito cercano, que es tu condominio, es tu pequeño país, porque es un pequeño país. Trece Torres es mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, desde acá siempre a la orden, Erika. Muchísimas gracias a Tibaire por la oportunidad, gracias a Elías por todos tus comentarios, me han aclarado bastante el panorama. Seguimos en contacto y estoy a la orden y a su disposición para cualquier cosita que necesiten. Erika, desde mañana viernes, esta conversación con el título adecuado, el que disponga la doctora Tibaira Altuve dentro del guión, va a estar colgado en nuestro canal YouTube, que se llama micondominio.com.tv, que puedes registrarte diariamente. En el caso de hoy, diariamente son entre dos y cinco casos, respuestas, atenciones a casos que se están publicando en ese portal. Hoy van a ser siete u ocho las circunstancias atendidas, o sea, que será mañana. Pero esto te permite que otros vecinos tuyos puedan escuchar la conversación, lo puedes compartir, puedes hacer el vínculo y compartirlo en el grupo WhatsApp. La idea es, al atenderte a ti, estamos atendiendo, estamos beneficiando, ayudando, acompañando a quién sabe cuántos vecinos más. Muchísimas gracias, excelente noticia, porque sí le iba a preguntar fuera del aire en su momento a la doctora cómo podía acceder a la información, porque tenemos un grupo grande de vecinos que, bueno, comulgan con mi preocupación y quería que ellos también tuviesen la información. Yo los convoqué al programa en la mañana, pero muchos por problemas de conexión no pudieron estar y, bueno, por no manejar bien la plataforma. Pero excelente porque así maxificamos y multiplicamos el mensaje. De verdad, muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. Nos ayuda muchísimo los que estamos iniciándonos en esta vida de condominio. Que tengan feliz día, gracias por la invitación.